Hay tantas cosas que me hacen pensar en ti Cada parte de tu cuerpo de memoria lo recuerdo, es así Cada vez que escuches esto piensa en mí Piensa en todos los momentos, piensa en cada uno de los besos Que me hicieron volver a sentir Y recordar al que no sé cómo ni cuándo Voy a hacerte sonreír Ya no sé qué es lo que pienses, ya no voy a insistir La vida como del tiempo dice lo que va a ocurrir Solo déjame desértelo, te deseo lo mejor Te deseo seas feliz, sigue a tu corazón A veces lloro imaginando todo lo que no ocurrió Pero así es el destino, nunca nos da la razón Lo más lindo de este mundo es saber que te encontré Que hoy estoy tranquilo, sería lindo contigo envejecer Tengo que dejarte escapar para organizar mi vida Y sepas bien lo que es volar Pero algún día en cualquier lugar Hételo por seguro mi ángel Te volveré a besar 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 CC por Antarctica Films Argentina